Ese hombre que allá, en la iglesia, es apostol y que como decía él, defendía a los chicos pobres que tenían el almuerzo, el mediodía y los sábados y los domingos. Allá, allá tu padre te está mirando hermanito, hermanito Manuel Moreno, hermanito Selva, Ramallo, le pone el pecho y el corazón para vos. Querido hermano, nombrar a esa gente tradicionalista, esa gente que defende la tradición y decir tradición es sinónimo de nuestra historia. Tradición es la pampa y su pradera, tradición es un churrasco a las brasas, tradición es la guitarra en los brazos de un callador, tradición es José Hernández y su mantín pierdo, tradición es el himno, el escudo y la bandera. Tradición es defender la patria toda entera. Manuel Moreno, él es el padre número uno, ahí está, Manuel Rebeck, el hombre, está mirando a dos, está mirando la rienda, lindo peticio de Greta Parada que está esperando hermano. El hombre se acomodó al barrio, hijo, el sombrero negro, linda estampa, tiene el morocho ahí, bien sentado, está acomodando lindo el gurí. Ya tengo un hombre en orquetado en el palo número dos, que se llama Darío Freguegoso. Y en el tres lo tengo, Juan Orrego figura en el tres y en el cuatro hermano, eso. En el tres Mael Gómez y en el cuatro Juancito Orrego. Ah, bueno, y acá dice... En el tres Mael Gómez y en el caballo de Ricardo López, de Rotundo Orrego. Lautaro Pérez en el uno y Ligosa en el dos. Mirá, corregímelo. Corregímelo porque dice Orrego en las dos. Ahí va queriendo. Palenque, qué emoción poder nombrarte aquí donde quiera, en toda fiesta campera. Sos testigos de tradición, sos testigos del valor de todos los montadores. Se habrá escuchado clamores cuando lo viste apretado, cuando se lo largó el palenquero y se le volvió el reservado. Palenque, qué lindo verte en el campo bien plantado. Ven un maniero atado esperando que le echen el rebenque. Pero el que no entra no es ningún inclenque. Y seguro que no quiere andar. Pero si te llega a bajar, no quiero que te asombres. Como dijo Secundino, apapingo voy al hombre. Decía mi hermano y no lo encontraba, papá. Tres días en el saco de un loco estaba. Voy al hombre, dijo mi hermano, y no tenía la culpa al marido que te rompe. Me gusta el topado hermano, me gusta porque lo es atrevido el chiquito. Manuel Moreno es el chico, tampoco recortado. Está probando la soga. Ahí está el petizo, esperando que le corra el atador. Ahí está hermano, y le va a echar para el campo lo que es el campo. Yo no te dije que el campeón es el chiquito. Mirá cómo le va metiendo el apuñado. Mirá cómo le tira el cuerpo a ti, le tira bien arriba. Y el cabalcito que le va sacudiendo la cabeza entre las manos. Buscando el tiempo, el tiempo. Listo, puñón. Te dije que está de acabazo, Manuel. Están los preparativos en el dos. Darío, Freddy, dos, en el tres, Gómez. En el cuatro, Rega, en el uno. Lautarito para ella. Salió de puta, salió de puta. Salió de puta, salió de puta, y metió la cabalcita entre las manos. Se va arriba, se juntaron, van al suelo. Poneme del aplauso. Y Manuel Gómez tiene que salir en el tres. En el cuatro, el fuerte Moroncho de los Pagos, de Saladillo. Juancito Rega, en el uno. Lautaro para ir a el dos. Yrigoye. Diego Fernández, prepárate al tres. Lito Pichicero, el cuatro. Prepárese, Negro Merlo. Pero el momento, el caballo. Y un fuerte trapillero, como es Ricardo López. Y vamos, vamos, pichón viejo nomás. Ahí están los perros de patita abiertos, como enano en el inodoro. ¡Vamos, chiquito, viejo nomás! ¡Vamos, arriba nomás, cruzó el rebenque! ¡Vivan a correr hasta el once, no corrió! ¡Ahí salió, che! ¡Ah, que salió Macaco, reboreando las manitos blancas arriba! ¡Pero tiene que agarrar, le volvió sobre el lomo! ¡Le estrecha la roja! ¡Le tiró por las paletas, se la sacó a la roseta! ¡Pando hay tiempo, puño querido! Vengo a este pago del sur, a noja verde del maizal. Con mi canto tucumano, les traigo esta mano del cañaveral.